Fútbol de Madre Caramba dañado, dañado es sin latillo Fútbol de Madre Y la caramba carambolero Caramba dañado, dañado es sin latillo Fútbol de Madre Caramba dañado, dañado es sin latillo Fútbol de Madre Y en la fiesta chilena se va a la plena carambolero Caramba dañado es sin latillo Caramba dañado es sin latillo Caramba dañado es sin latillo